muy buenas taru gamers bienvenidísimos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy os voy a enseñar a jugar a everquest project quarm pero antes antes déjame recordarte que te suscribas al canal que me dejes un like que comentes espero que te sirva este tutorial bastante extendido y que sobre todo vale que esto es muy importante ya que no hay muchos tutoriales en español para jugar a project quarm que compartas el vídeo para enganchar a más amigos a jugar a project quarm por si no sabéis que es project quarm os hablé de él hace no mucho bueno hace unos mesecitos no y podéis saber más sobre este servidor arriba a la derecha que os saldrá ahora mismo una etiqueta vale pincháis y veis cómo es el servidor básicamente es un servidor clásico y progresivo de everquest es decir ahora no sé si acaba de salir ahora mismo o está a punto acaba de salir la primera expansión rings of kunark vale es decir que está calentito 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 además esto os va a venir muy bien porque en project quarm existe una mega guild española llamada alianza en la que todos sois bienvenidos os dejaré en la descripción del vídeo el disco de la guild alianza para que entréis y podéis echar un apli para entrar en la guild simplemente lo rellenáis y en la parte en la que decís donde si conocéis a alguien ponéis que si ponéis taru gaming y listo y seguro que os aceptan porque aceptan a todo el mundo es enorme vale tiene un montón de usuarios de hecho en la mayoría de españoles que conozco que juegan a everquest lo hacen aquí en project quarm es gigantesca hacen rights todos los días y completan todos los contenidos del juego ayudan muchísimo tienen un disco muy muy útil que solucionan un montón de dudas hay guías hay ayuda en él en lo técnico en el uso de ados en fin una maravilla de verdad esto es una gran comunidad en fin voy a intentar hacer el tutorial lo más sencillo posible porque tiene diferentes pasos y seguro que en alguno de ellos porque además es que os va a pasar vais a tener dudas lo primero como digo hay que crearse una cuenta evidentemente no vamos para allá y la vemos aquí tenemos cuatro páginas abiertas muy importantes os dejaré como digo todos los enlaces en la descripción del vídeo lo primero más importante como he dicho es hacerte una cuenta nos venimos a esta página y nos tenemos que hacer una cuenta de foro vale de al cabo project forum se le dais aquí y os hacéis una cuenta ojo sólo una cuenta vale y después en vuestra cuenta os tenéis que hacer una cuenta de juego como dice aquí te puedes crear 10 cuentas de juego pero sólo una cuenta de foro ok una vez tengamos eso nos tenemos que venir a obtaining and running the client vale y tenéis a disposición diferentes clientes para el ordenador que tengáis yo sólo he probado en windows no sé si funcionará en mac en linux lo que es project quern yo supongo que sí pero si tenéis uno de estos sistemas operativos igual tenéis que buscar un poco más de ayuda vale porque yo os voy a hablar de windows pinchamos en que tiene starter en windows nos lleva aquí y aquí veis que hay dos clientes para descargar vale nos interesa para proyecto arm este de aquí up v 2.2 vale además te lo dice aquí y que estás queriendo jugar proyecto arm utiliza la 2.2 o descargáis el zip y una vez tengáis descargado el zip os saldrá una carpeta pues con todo el contenido como esta bueno está precisamente no pero me entendéis no únicamente lo que tenéis que hacer es descomprimir la carpeta que os saldrá tag 2.2 y llevarla pues a donde queráis vale una vez abierta esa carpeta os saldrá ahora sí que se me ha ido la pinza está de aquí ok aquí tiene absolutamente todos los archivos del juego incluso el ejecutable y demás vale vamos a verlo por aquí donde está el ejecutable ecu game aquí lo tenemos vale ya tendríamos lo que es el cliente pero todavía faltan cositas para ello nos vamos a la tercera página esta es la página de proyecto arm vemos tres opciones la primera el disco en la cual recomiendo que entréis porque es muy 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 digamos informativa ayudan también muchísimo está lleno de gente etcétera etcétera y luego tenemos dos tipos de archivos tenemos lo que son sólo los archivos del servidor necesarios para jugar a proyecto arm o los archivos del servidor y el addon ceal el cual recomiendo muchísimo de hecho de estas tres opciones recomiendo entrar al disco y descargar este archivo de aquí vale server filers del addon una vez descargado pues veréis diferentes archivos y mal no recuerdo que salen un un uifiles y un ceal punto así o algo así vale ojo el ceal punto salcial addon y el dl que veréis pues digamos que el antivirus del ordenador lo detecta como malware o algo así tenéis que bloquear para que no lo detecte como archivo nocivo para poder usarlo porque si no vais a tener problemas ok os lo va a borrar cada dos por tres y vais a tener problemas el ceal addon lo que hace vale es son cosas tan maravillosas como estas veis que te abre todas las mochilas de golpe digamos que también lo que hace es que en la cámara en tercera persona funcione muy bien que si veis el vídeo de project one que hice en su día no iba nada bien la cámara vale además va de maravilla luego tenemos también opciones de ceal en el que puedes lootear digamos toda la vez en de un cuerpo puedes esconder el el yelmo puedes cambiar la sensibilidad de la cámara en fin es una maravilla y luego te permite cosas pues como lo que estáis viendo vale utilizar el comando melody en los bardos y que es algo que en la versión clásica del juego no funcionaba cuando existía así que yo recomiendo encarecidamente que descarguéis este de aquí ok una vez lo tenemos todo lo que lo único que tenemos que hacer es arrastrar ese contenido a la carpeta de tag v 22 o como la hayáis renombrado es indiferente si os pide sobre escribir a hacerlo vale hacerlo ahora bien que tiene uno con esto ya estaría absolutamente todo simplemente tenéis que darle a ecu game punto exe meter vuestros credenciales de la cuenta no sabe en la cuenta del juego no de la cuenta del foro elegir dentro de la lista de servidores proyecto arm y listo ya estaríamos jugando en proyecto arm ahora bien proyecto arm al ser un servidor clásico pues no tiene mapa que esto es algo que yo os hable hace un tiempo vale que jugaría lo que pasa es que claro al no tener mapa pues molesta un poquito ok como lo podemos arreglar muy fácil para ello tenemos que irnos a esta página a la cuarta página que de la que os hablaba que se llama en par se ok os dejaré de nuevo el enlace en la descripción por orden correlativo tal cual lo he hecho en el vídeo aquí os tenéis que descargar este archivo de aquí en el par se 0.6.6 lo descargáis descomprimis y os saldrá una cosa tal que así vale decir lo lleváis al escritorio por ejemplo y os saldrá algo tal que así faltaría el de parcel log me parece que este source location o el config pero vamos son más o menos estos archivos este archivo una vez estéis dentro del juego ojo una vez estáis dentro del juego hacéis clic derecho y ejecutar como administrador o simplemente en propiedades le decís en la pestaña compatibilidad que lo ejecute siempre en modo administrador una vez dentro vale os saldrán diferentes opciones como por ejemplo veis nos venís aquí abajo perdón vale la flechita con el juego encendido y el nparse activado y hacéis clic derecho aquí en select ecu logs director y apuntáis hacia la carpeta de tap ok porque aquí es donde están los logs del personaje que tengáis en el activo parece a todos los logs que recoge project warm están aquí en la pantalla de tag v 22 recomiendo hacer todo esto con el personaje ya creado ya en el mundo y te desconectas y vuelves a conectar porque porque así por si acaso vale activas el log del servidor una vez hecho esto como ya os he dicho simplemente es hacer clic derecho select ecu logs directory y apuntáis hacia donde tenéis la carpeta del juego una vez dentro vale en el juego tenéis que escribir no sé dónde está escrito ahora vale aquí barra log on vale lo estáis viendo ahí log on esto ahora dirá login to ecu log punto txt is now on ok y ahora y ahora con un comando que os dejaré en la descripción del vídeo veis yo por ejemplo tengo bindeado al mapa que te dice que yo lo que hagáis al pardón y y tal tata al tanta tal 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 y magia potagia con el en e parce veis que te dice vamos a dejarlo de otra manera ver maps vale hay para un momento ahora veis esto esto se puede todo que me caigo mierda bueno, vale como veis, es que me gustaría hacerla más pequeñita para que se viera vale, ahora todo esto se puede configurar no os preocupéis, vale, aquí ya tengo un mini mapa, ok que haciendo esta macro de aquí, veis, me dice donde estoy, con lo cual pues, se acabó el tormento de jugar a EverQuest clásico, ok sin mapa, este mapa como habéis visto, dándole aquí se puede mover a otra pantalla y ponerlo en pantalla grande, por ejemplo vale, ahí otra vez me la he vuelto a liar vale, aquí y ya estaría, simplemente ya estaría no os preocupéis, de verdad aunque parece difícil, voy a intentar dejaros un TXT o algo así adicional, donde explicaré todos, todos los pasos sobre todo en lo concerniente a utilizar el mapa porque yo entiendo que puede ser un poco complicado, vale el mapa pues se puede alejar por eso yo os recomiendo que si tenéis otra pantalla lo hagáis en la otra pantalla porque es más cómodo vale, no digamos que es menos invasivo vale pero no os preocupéis que os voy a intentar ayudar en todo lo que pueda con este tutorial y con el TXT por así decirlo con el documento explicativo paso por paso porque de verdad al final cuando ya lo tienes todo configurado no es tan difícil pero llegar hasta este punto puede serlo un poquito luego ya podéis configuraros la interfaz como la tengo yo porque no os va a salir así por defecto ni de coña pero eso ya sería para otro para otro vídeo o para pedir ayuda en el Discord o lo que sea porque lograr lo que tengo yo en pantalla incluso cambiando el icono el cursor y demás me ha costado horas de sudor de pelearme y demás pero bueno con este tutorial ya sabéis varias cosas lo primero en Project Quarm de EverQuest tenéis una mega guild española la estáis viendo en pantalla Alianza segundo os he enseñado a crearos una cuenta de juego a descargaros el juego a instalarlo a descargar los archivos necesarios os he enseñado también el addon ceal y además os he enseñado cómo poner el mapa además del mapa Parse tiene otras opciones como integración con Discord y me parece que Parse como tal de bueno no sé si es Parse bueno lleva un registro de hechizos y demás lo que no sé si lleva Parse de verdad porque la verdad es que no lo he no lo he bicheado demasiado como para a mí solo me interesaba el mapa que era lo que lo que más rabia me daba pero bueno ya sabéis un montón de cosas sobre Project Quarm os aseguro de verdad que con el addon ceal la experiencia de juego es impresionante o sea cambia de la noche a la mañana y se hace jugar a EverQuest en modo clásico casi 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 como el cliente actual oficial de Die Break Games en fin si tenéis alguna duda que seguro que la tendréis dejármela en los comentarios o entrar en el Discord de EverQuest Spain vale que ya sabéis que tengo un Discord para los fanáticos de EverQuest en donde además dentro de poco abriré una sección para Project Quarm así que nada chicos espero de verdad que no os haya liado mucho con este tutorial que lo valoréis porque no hay muchos en español y os espero en Project Quarm porque como dije en la miniatura del anterior vídeo de este servidor a mí me gusta la vanilla en fin chicos dedito arriba déjame un like suscríbete al canal activa las notificaciones para enterarte de tutoriales y juegos como estos comenta y sobre todo comparte vale nos vemos en el próximo vídeo chicas y chicos un saludito chao chicas y chicas y chicas más i chicas Gracias por ver el video.